Música Muy buenas, bienvenidos al plató improvisado de vivir en ruta Ahora hemos decidido ampliar nuestras instalaciones Bueno, hoy tenemos una entrevista muy especial y es que hoy vamos a entrevistar a la persona a la que siempre me hubiera gustado entrevistar en esta ocasión Si no fuera por esa persona yo no estaría hoy aquí grabando este vídeo contigo Y no es nada más ni nada menos que mi santa madre Bueno, preséntate tú ante esta gente que ya sabes que nosotros hacemos vídeos, que lo va viendo la gente y tal ¿Quién eres tú, señora? Bueno, yo soy tu madre Eso, ella es mi madre Y yo, pues... Sí, tú empiezas ya Yo soy tu madre Yo, lo que ibais a hacer A lo primero me pareció una locura Porque una madre pues siente mucho cuando su hijo dice que me voy a pasar a dar la vuelta al mundo Pero después ya me he ido adaptando porque veo que es vuestra decisión Lo estáis haciendo con mucha ilusión Y eso cuenta mucho ¿Qué le dirías tú a una madre a la que su hijo le dice que quiere hacer algo como lo que hacemos nosotros? Imagínate que a una madre le viene el hijo y le dice Mira mamá, que quiero coger la bicicleta e irme a hacer un viaje largo largo Que es un proyecto ¿Qué le dirías tú a esa madre? Que se acaba de llevar el susto Pues le diría que pensaría como yo Que es una locura ¿Pero qué le dirías tú a la madre? Le diría a la madre que no va a dejar a que se fuera ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Para qué yo decir? Ah pues sí, mira la madre Sí, está bien que se vaya No Que no le fuera Le diría que no lo dejarais Pero por todos los medios posibles Por todos los medios posibles Que no se fueran O sea que si voy a catarlo pues se ata Nada, que no Yo le diría no lo dejes que se vayan Que le echen la llave Que le echen la llave Pero como yo sé que va a ser igual que me ha pasado a mí Pues tendrían que adaptarse a lo que los hijos quieran hacer Y ya está Porque no se puede hacer nada Yo cada día pues viene me levanto Como ahora estoy sola Llevo una temporada que estoy un poco mal Por la muerte del papa Estoy un poquito baja Entonces ¿Qué hago por la mañana? Pues me levanto Me arreglo un poquito Y me salgo a la calle Hablo ya con la vecina Hablo con la gente Y ya parece que se me va un poquito La tristeza que tengo Entonces pues eso ahora Pues lo voy Y ahora lo habéis venido Habéis estado aquí en la temporada conmigo Y ahora estoy muy contenta Pero ahora ya me está entrando otra vez la tristeza Porque los vais otra vez Y bueno lo voy llevando como puedo Mamá dice Te tengo que dar una noticia Digo Ay no me la des mala Dice No mamá es muy buena Dice Que nos vamos a ir a dar la vuelta al mundo Yo cuando me dijiste eso Digo No será verdad Dice Sí sí mamá Que lo tenemos decidido Digo Que estáis locos Que no Eso no No Que yo no Que no Que no Mamá que es que lo hemos decidido Y tenemos la ilusión de hace mucho tiempo Y lo queremos hacer Así en el vídeo saldré yo con la cara torcida ¿No? No saldrán mirándome a mí Con la cara torcida Como estoy así Digo pues no Saldrán en el vídeo con la cara torcida Es que esta gente no quiere salir con la cara torcida A ti te hubiera gustado que trajéramos las bicicletas ya Sí Sí Yo cuando viniste ahora Ahora no las trajéramos No que sí que las trajéramos Claro Yo ahora cuando Cuando viniste Dije Pues ahora Iros Y os traéis las bicicletas Y ya no los vais Los quedáis aquí Y tú te empezaste a reír Y dices Mamá Que no Que queremos seguir Digo no Iros por las bicicletas Dejáis aquí Y ya no los vais Y dices Mamá No, no Es que queremos hacerlo Tenemos ilusión Queremos hacerlo Sí Yo me acuerdo Cuando estábamos hablando De esto De que nos íbamos y tal Y yo te dije una cosa Que yo creo Que te hizo cambiar Un poco de opinión Un poco Y era que yo me acuerdo Cuando tú eras joven Que tú cogiste Que vivías en un pueblo Y tú cogiste Con una mano delante Y otra detrás Y te fuiste A otra comunidad autónoma A vivir Te fuiste a otra ciudad Lejos de casa A trabajar Aquí Con una mano delante Y otra detrás Sin saber catalán Te viniste aquí Y empezaste tu negocio Sí Al fin y al cabo Yo creo Yo creo Que eso es más valiente Que lo que hacemos nosotros Porque nosotros Quieras que no Pues hoy en día Te puede ganar La vida en internet Te puede ganar La vida haciendo muchas cosas Pero vosotros Lo dejaste y todo Sí Y os fuisteis A vivir una vida diferente Sí, sí Sí Pero es lo que decimos Vienes pues sin saber Lo que te vas a encontrar Sin saber cómo va a ser O sea que es una aventura Decir pues vamos a ver ¿Era más fácil De lo que habías pensado Más difícil? No lo vimos difícil Porque teníamos muchas ganas De trabajar Y éramos muy decididos Entonces enseguida Busquemos trabajo Y hemos llevado una vida Con mucho trabajo Muchos sacrificios Pero contentos Éramos jóvenes Teníamos ganas de trabajar Y entonces pues hemos estado La más de felices Porque hacíamos Trabajábamos Y lo hacíamos con ganas Y entonces eso Pues te hace feliz Claro Si te quedas allí También lo pasas bien Pero bueno Decidimos cambiar Cambiar y ver El Barcelona Lo que había Dijimos vamos Que no nos gusta Pues volvemos Y ya está Igual que nos va a pasar a vosotros Que estéis siguiendo Los gusta Pues sigáis Que no nos gustara Por lo que sea Pues lo volváis Y ya está Igual que yo Eso sí que es una aventura Ya claro Porque vienes Y no sabes tampoco Lo que vas a encontrarte Claro Había alguien en el pueblo Que os dijera Que estabais locos Por querer Sí Mucha gente ¿Qué os decían? Nos decían Que no teníamos necesidad De venirnos a Barcelona Que nosotros Allí en el pueblo Ganábamos la vida perfectamente Lo mismo tu padre Que yo Porque yo trabajaba Teníamos negocio allí Tu padre tenía muchas tierras Y tenía mucho trabajo Sus padres de él también Y no teníamos necesidad De venirnos Que gracias a Dios No teníamos necesidad De decirme Tengo que ir No ¿Y vosotros Que le respondíais? Que teníamos ya Ilusión por venirnos Y teníamos ganas De probar Que no nos gusta Pues lo volvemos Pero vamos a probar Igual que vosotros Vamos a probar Cuando la gente Os decía Que estabais locos En ese momento Había la posibilidad De que cambiara Y la decisión No 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 porque ya la teníamos tomada Dijimos Que no lo que No os vayáis Que aquí tenéis trabajo Que vosotros No es como otra gente Que no tiene trabajo No sabe qué hacer Pero vosotros tenéis aquí trabajo Los dos ¿Cómo los veis? Estáis locos Y nosotros dijimos Tenemos ya la decisión Y nos vamos ¿Y qué miedos tenías tú Cuando saliste del pueblo? Miedo no tenía No tenía miedo No, no, no Vale Y volviendo un poco A los pájaros Que tienes ahora en casa ¿Qué pájaro? A la pájara Y el pájaro ¿Cómo definirías A la blanca En cuatro o cinco palabras? Muy buena Muy buena Muy inteligente Y muy buena persona Y si te digo Que tengo más confianza Con ella Que casi Con muchas de las familias Pues será por el roce Que hemos tenido Ahora estos días Que habéis estado aquí O por lo que sea Que ahora yo Me da mucha pena Que lo vayáis Lo mismo a ti Que a ella Ella es mi nuera Pero la trato Como si fuera una hija Igual que tú Porque lo habéis portado Los dos muy bien Y le he cogido cariño A los dos A ella y a ti A los dos Yo me he quedado Porque es muy inteligente Yo me lo he notado Yo no sé mucho De las cosas Pero me doy cuenta Que es muy inteligente Y muy buena persona Y no la dejes Porque con esta Estarás muy bien tú No puedo hacer nada Lo que diga mi madre Va a misa Lo bueno que tiene Es que congenie muy bien Porque hay personas Que están juntas Y uno de una manera Otro de otra Aunque tengáis vuestras cosas Porque todo el mundo las tiene A lo mejor O un enfado Por lo que sea Eso todo el mundo lo tiene Pero dentro de eso Veo que congenieis muy bien Los dos Vosotros que os parecéis mucho En esto de tomar decisiones De hacer lo que estáis haciendo Y claro Os os parecéis mucho Pues lo sabrá bien todo ¿Y qué dirías de mí? ¿De ti de qué? ¿De cómo dirías que soy? En pocas palabras Si tuvieras que explicárselo A alguien que no fuera yo ¿Qué voy a decir de ti? Pues ya ves tú Lo que voy a decir de ti Porque te quiero más Que nada del mundo ¿Qué te voy a decir de ti? ¿Qué te voy a decir de ti? Si eres más pequeño A todos los quiero Tengo tres hijos Los quiero a los tres Pero siempre No sé qué pasa Que el más pequeño Parece que te acuerdas más Estás más Piensas más en él Y más ahora Con la decisión Que habéis tomado Pues ahora yo me quedo Cuando los vayáis Me quedo un poquito más Después me irá pasando Poco a poco Me irá llamando Y era como Vay y tal Pero ahora lo había pasado Un tiempecito mal Porque los he tenido aquí Y la compañía Que me hacía falta ahora Los dos Que habéis venido En el momento oportuno Porque estaba yo Un poquito baja Y ahora me habéis ayudado mucho Y ahora por la pena Que tengo Es que los vayáis Hemos visto alguna telenovela Sí, también Los he empicado alguna novela Porque claro Como yo no tengo otra distracción ahora Mira, está lloviendo Sí Es verdad ¿Tú qué piensas de mí? ¿Cómo llevo la vida? A ver Uff Yo Cuando me han preguntado por ti Siempre he dicho Una cosa muy parecida Y es que yo para mí Si tengo una persona En la vida Que sea un referente para mí Que sea un ejemplo De superación Y de lucha Y de trabajo Eres tú O sea, para mí No hay persona Que esté por encima de ti En cuanto a lucha Superación Sacrificio Y conseguir cosas Y siempre que estoy liado Haciendo cualquier cosa Cuando estoy cansado Pienso Madre mía Si me hubiera mi madre Me mataría de verme cansado Con la edad que tengo Cuando tú has estado Haciendo 20.000 cosas más En otras áreas Totalmente diferentes Yo a lo mejor estoy con un ordenador Pero tú estabas trabajando Cada día Desde tu juventud Hasta que te has jubilado Estabas trabajando A lo mejor 18 horas seguidas 15, 16 Cada día Sin rechistar Y no me importaba Y no te quejabas de nada No me quejabas Entonces siempre que estoy trabajando En cualquier cosa Pues me acuerdo de ti Y pienso Mi madre Esto era un juguete Para mi madre Entonces Para mí Eso siempre me sirve Para tirar adelante Para tirar adelante Pensar en ti Me tira hacia adelante Para hacer cosas Y yo contigo Pues he tenido mucha confianza siempre Y te he dicho lo que he pensado Y tú conmigo igual Me lo has contado toda la vida Todo siempre Y yo pues eso Lo agradezco también mucho Que me has contado toda tu vida Siempre has tenido confianza Y eso hace mucho también ¿Cómo fue En la gala esta Que fuimos La gala solidaria ¿Cómo la viste? Muy bien Muy bien Muy bonito todo Y luego Lo que más Más ilusión me hizo Pues claro También los niños Que estaban al mar Te da cosas Porque los ves Que es una enfermedad Que son muy raras Y no tienen cura Y eso Las padres Y las madres Que estaban allí Pues los ves Que claro Es normal Muy mal Pero luego Lo hiciste muy bien todo Porque estaba Los vídeos que hiciste Y el vídeo que sacasteis vosotros Haciendo esto De los niños A mí me gustó muchísimo Me llegó al corazón ¿Eh? Sí Sí, sí Es duro también No nos vamos a engañar Pero yo siempre digo Que en la vida Hay que estar Para lo bueno Y para lo malo Y hay que ser valiente Para las dos cosas Para lo bueno Y también para lo malo Estar ahí Porque al final La vida Es la suma de las dos cosas Sí Pero que toda Toda la gente No piensa como vosotros Porque hay gente Que pasa de todo esto Y es muy importante Que alguien Haga lo que estáis Haciendo vosotros Lo que habéis hecho vosotros Que eso mucha gente No lo hace Y es un sacrificio Que habéis hecho Que vosotros No habéis ganado nada Pero lo habéis hecho Porque teníais voluntad De hacérselo A los niños Que están mal Y los padres Eso lo agradecen mucho Al final recaudamos 3.542 euros Para la causa solidaria Y vinieron De muchos actos Que hicimos Del pueblo Sabes que en el pueblo Donde tú naciste Se organizó Una salida solidaria Sí En el pueblo Donde naciste ¿Tú estuviste allí? Sí, sí Claro ¿Y cómo fue? Allí estuve con el José Ángel Y allí en el Pilar Lo hicimos Y nada La gente se volcó muy bien Lo que pasa Que claro Era una época Que había poca gente Nada más que con el comportamiento Que tuvieron Yo estuvo muy bien ¿Estuviste contenta De que hicieran eso En el pueblo? Sí, sí, sí Hombre, claro No más que te metemos En historia ¿Eh? Ya en manos El aio caliente No más que te metemos En historia Que si el pueblo Que si ahora La gala solidaria Que si ahora La entrevista Pero yo lo hago Con ganas Y con gusto Hombre Y ahora que no tengo Casi nada que hacer Si hubiese hecho Hace unos años Que tenía tanto trabajo No Pero ahora Ahora hay que explotar A la madre Tengo tiempo Y puedo hacer Lo que vosotros queráis Lo que no quisiera Es que los fueran más Eso es lo que no quisiera Que los fueran ya Pero yo sé Que no puedo hacer nada Yo sé que no pasa nada Bueno y entonces Ahora Ahora que pasa Pues ahora Que los tenéis que ir ¿Cuándo nos vamos? Pues los veis la semana que viene Y ahora Pues tenéis mucho trabajo Pero ya no podéis subir Vídeos hasta el día 28 ¿Hasta el día 28 por qué? Porque ya no os da tiempo Que tenéis que preparar Para iros Y ya no os da tiempo No nos va a dar tiempo No os da tiempo ya Claro Porque tenéis que preparar Para el viaje Preparar las cosas Y estar con la familia también Y ya no os da tiempo Entonces el día 28 El día 28 De marzo Ya estaremos en Montenegro Ya estéis en Montenegro Y entonces ya Ahí ya subimos los vídeos Y subís los vídeos Claro Pero antes no podáis O sea que no os va a haber vídeos Hasta el día 28 Claro Porque no os da tiempo Hay que prepararlo todo Hay que preparar todas las cosas Que tenéis que llevar Y todo Díselo Díselo a ellos Que no os va a haber vídeos Hasta el día 28 Díselo que se enteren Hasta el día 28 No pueden subir vídeos Porque no os da tiempo ya Se tienen que ir Preparar las cosas Y no pueden ya Pues ya lo había escuchado El día 28 De marzo El día 28 De marzo Volvemos Con los vídeos Ya estaremos en ruta Ya estaremos en Montenegro Está lloviendo Nos vamos a ver pronto Porque nos estamos mojando Nos estamos mojando Nos estamos mojando Así que el día 28 Van a ver Más vídeos De vivir en ruta En Montenegro Misión Atenas Pues nada guapa Ale Que Que mucha suerte Y que los veamos Otra vez pronto Que vengáis Otra vez para acá Porque yo tengo Muchas ganas Que estéis aquí Sí, pero vámonos Que nos mojamos Que nos mojamos De verdad Madre mía No, no Que viene una ventalera Yo pensaba Que no iba a llover Madre mía Madre mía No, pero Cango Está muerto Mía 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 Gracias por ver el video.